Los niños son tan débiles. ¡Para atrás, niños! Un adulto está por hacer algo muy impresionante. Muy bien. Aquí vamos. Está bien, lo tengo. Necesito un mejor agarre. Creo que logré aflojarlo. Esta sí es. ¡Se acabó! Esto no se puso nada raro. ¿Frasco? Ahora conocerás el dolor. ¿Entonces no vas a abrirlo? Me encontré cara a cara con mi mortalidad. ¿Solo es un frasco? Como siempre, te equivocas. Es el ciclo de la vida. Haces incapaz de abrir un frasco y luego te haces fuerte para abrirlos. ¡Este soy yo! Estaba en noveno grado. ¡Oh! Nunca olvidaré esa mermelada de fresa. ¡Oh, oh, oh! Fue un día glorioso. Mamá estaba tan orgullosa que me dejó abrir todos los frascos de la casa. Mostaza, salsa de maíz y agridulce. Los abrí todos. Comimos de todo ese día mientras mamá gritaba, ¡Voy a vivir para siempre! Y luego, la etapa final del círculo de la vida. Te haces tan viejo que no puedes abrir frascos como yo ahora. Pensé que lo querrías para tu álbum de fotos de frascos. Para ponerle punto a esa historia. Oficialmente, soy viejo. Empezaré a tachar cosas de mi lista de sueños. ¿Sí? Tengo una lista de todo lo que quiero hacer... ...con este cubo. Y ahora, en los profesores de guardería tienen talento... ...el rey del cubo. ¡Este es un gran cargamento de tomates! ¡Esto es tan emocionante! ¡Cubo! ¡No empacaste el paracaídas! Debería limpiar mi cubo. ¿Sigo sin poder creer que dejaran a Chef enfrentarse a su actual campeón? ¡Lord Machacador! ¡Ah! ¡Derramaste mi toda! Ahora que Chef terminó su lista y se rindió por completo, yo contaré la historia. Jack pensó que cuidar un hotel abandonado o decolorado en pleno invierno... ...sería una buena... ¡A comer! ¡Esto no es comida! ¡Es como harina de maíz barata del gobierno! Su melancolía y rechazo a comprar cualquier cosa en frascos o envases difíciles de abrir arruinó la merienda. Si no lo arreglamos, voy a estallar. ¡Ay, eso ya! ¡No! ¡No!